Walter, Erviti, Salcedo, el rebote, carga Prichoda. Tiene que sacar Gómez. Epa. Y bueno, tranquilo. Y ahora Roja, ¿eh? No, lo echó. Sí, sí, afuera Prichoda. ¿Qué hizo Prichoda? Evidentemente habrá hecho algo muy feo que nosotros no advertimos. Porque para que vea a la Roja de esta manera. Ahí están los jugadores discutiéndole al árbitro, que ya tomó la decisión. Ya lo expulsó a Prichoda. A ver, cabezazo. Y la verdad que sí, está bien expulsado. ¿Qué hizo? Sí, ¿qué querés que te diga? Se le metió un cabezazo. La verdad que la busca Montenegro. Se apoya en Pizano. Pizano que se perfila para su zurda. Levanta buena pelota. Viene Mancuello habilitado. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Mancuello, Mancuello, Mancuello.